El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente sigue la hoja de ruta marcada al inicio de la legislatura en la Estrategia de Transición Ecológica Navarra-Nazarroa-Grín. Emprendimos esta estrategia en el Gobierno con la vocación de crear alternativas sostenibles al modelo productivo actual, alineadas con el Pacto Verde Europeo y de estimular cambios sociales para responder a la emergencia climática. Se trata de un plan de transformación que ha abarcado distintos ejes de actuación como el fomento de la economía circular, la promoción e innovación del ámbito rural, la conservación y gestión de la biodiversidad, el impulso de las energías renovables o la eficiencia energética, entre otros. Navarra-Grín ha servido de hoja de ruta para la puesta en marcha de diferentes políticas y proyectos bajo el prisma de la sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental, económica y social. Bada, beste modu bat, elikatzeko, konsumitzeko, bizitzeko, ingurumenarekin bat egiten duen modu bat, gure landa, eremua bizirik mantentzen duena, gure biodiversitatea konservatzen duena, tokiko, ekonomia sortzen duena eta gure ingurune naturala eta pertsonak errespetatzen dituena. Eta hori da, legealdi honetan, gure departamentuan urratu dugun bidea hainbat proiektuaren bidez.